Generando un gran revuelo en los medios y entre los fans, Ángel Aguilar lanzó una gran indirecta a Belinda tras casarse con Christian Nodal. La relación entre Nodal y Beli fue muy mediática y estuvo llena de momentos románticos, incluyendo un compromiso que prometía una boda espectacular. Sin embargo, esta unión nunca llegó a concretarse y la pareja terminó separándose. Ahora Christian Nodal ha encontrado el amor nuevamente y se ha casado con Ángel Aguilar. La boda de Nodal y Ángela tuvo lugar en una hermosa hacienda, la misma donde Nodal había planeado casarse con Belinda. Este detalle no ha pasado desapercibido y ha añadido una capa adicional de interés y controversia a la reciente unión, ya que la hija de Pepe Aguilar lanzó una indirecta que muchos interpretan como dirigida a la hojiverde. El mismo día de su boda, Ángela compartió un video para agradecer a los premios Juventud donde resultó ser ganadora en el video. Ángela dijo la frase, yo gané, lo que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Belinda, sugiriendo que ella se quedó con Christian Nodal. Este comentario se volvió viral rápidamente, avivando la controversia diciendo que fue una indirecta de Ángela Aguilar a la hojiverde. Cabe recordar que Belinda se hizo tendencia por un tiempo debido a su famosa frase, ganando como siempre, la cual utilizó en redes sociales y entrevistas simbolizando su éxito y actitud positiva. La coincidencia de la frase yo gané de Ángela Aguilar no pasó desapercibida y los seguidores no tardaron en establecer una relación entre ambos dichos, interpretando lo dicho por Aguilar como una indirecta que Ángela lanzó tras casarse con Nodal.